Buenas, acá en la imagen les voy a mostrar otra leyenda de boxeo y ese es Kik Gavilán conocido como el halcón cubano, uno de los mejores boxeadores cubanos de todos los tiempos y también uno de los mejores vueltel y uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Kik Gavilán fue campeón mundial indiscutido peso vueltel en una época donde habían solamente ocho divisiones y un solo cinturón. En este caso, Kik Gavilán al ganar el campeonato mundial peso vueltel simplemente limpió su división. El gol de negra que duró de 1920 hasta 1959 era así. Gavilán tenía muy buen boxeo, muy rápido de piernas y de manos, siempre venía a pelear y enfrentó a lo mejor de su época. Enfrentó a grandes boxeadores como Sugar Ray Robinson, Ike Williams, Caldwell, Olson, Kevin Basilio, venció a otros grandes boxeadores como Eduardo Lauzze, Jill Turner y otros más. Cuando la gente habla de grandes leyendas tiene que hablar de Kik Gavilán y es más, antes de que existiera Julio César Chávez, Latinoamérica tuvo a esta gran leyenda de Cuba, Kik Gavilán. Es más, hasta las generaciones modernas tienen que aprender y estudiar las peleas de Kik Gavilán. Porque este sí que fue una verdadera leyenda que enfrentó a lo mejor sin excusas. Entonces, ¿cómo podemos olvidar a una gran leyenda como Kik Gavilán? Como ya dije, Kik Gavilán, uno de los mejores vueltes de toda la historia y una de las más grandes leyendas que dio América Latina sin duda alguna. Un grande Kik Gavilán.